Salud. ¡Aww! Hola, soy Javi de Sabores y hoy vengo con donas. Mmm, donas. Sí, son las donas de los Simpsons. Y aunque esta dona no es frita, que es lo que comería Homero, sí es la versión más fácil y rápida. Y su pereza siempre nos ha inspirado, así que por eso la elegimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y tenemos dos invitados que van a hablar de la serie porque les gusta y van a probar nuestra dona. Hola, hola. ¿Les gustan los Simpsons? Por supuesto. ¿Quién es su personaje favorito? Lisa. Sí, mira, me gusta Lisa. Es muy parecido a mi hermana porque es vegana y todo, entonces... ¿Lisa es vegana? Sí, pero me gusta más Bart. Yo me identifico más con él por lo malo o por lo maldadoso. Yo creo que... Sí, Bart es mi personaje. Lisa, es que voy a hacer la misma razón que asumo que es la tuya, porque yo crecí con los Simpsons y Lisa era el único ser humano inteligente de esa familia y leía... ¿Qué piensan de las donas de Homero? Primero las de Homero. ¿Ustedes se sienten identificados con el hambre de Homero? Sí. Sí. Sí, es hora de almuerzo. El hambre a esa altura es una religión. El hambre es fuerte en Tijo en Padawan. Esta dona podría volar. Ahora, la encuentro un poco chica, así como... Yo sé que los Simpsons tienen las manos más chicas porque tienen cuatro dedos, pero generalmente cuando un Simpsons tiene una... ¿Un Simpsons? ¿Cuándo un Simpsons? El Simpsons. Tiene la dona en la mano, es como... Sí. Bonita, y esta es como... Pero esta igual es bonita, es chiquitita. Es linda. Salud. ¡Aww! No aguanté. No es lo que me imaginaba, pero me gusta más. En mi casa es por el mundo comiendo donas. No es... No es... En Universal venden la gigante, que es del porte de este plato. Y fíjate que el sabor se parece mucho. Así que... ¿En serio? Estamos muy cerca del sabor original. A probar.